¡Gracias! Tú me has dado los motivos para yo pensar en ti Baby yo me siento solo porque no estás junto a mí Tú sabes que yo te amo y no puedo estar sin ti Y si tú no vuelves a mí, de amor yo voy a morir Me siento solo cuando tú no estás Siento un vacío dentro de mi alma Mi amor regresa y no me maltrates más Tú eres mi angelito y contigo quiero estar Me siento solo cuando tú no estás Siento un vacío dentro de mi alma Mi amor regresa y no me maltrates más Tú eres mi angelito y contigo quiero estar Si tú no vuelves yo moriré de amor Porque yo no aguanto más este dolor Por eso te pido que ella regrese a mí No hay por qué sin ti no me siento infeliz Mi corazón va a aguantar esta atresión Por eso te canto a ti esta hermosa canción Para que la escuche y me perdones ya Y tal vez algún día tú podrás regresar Me siento solo cuando tú no estás Siento un vacío dentro de mi alma Mi amor regresa y no me maltrates más Tú eres mi angelito y contigo quiero estar Me siento solo cuando tú no estás Siento un vacío dentro de mi alma Mi amor regresa y no me maltrates más Tú eres mi angelito y contigo quiero estar Baby yo me siento solo porque tú no estás aquí Porque tú eres la que quiero y yo te quiero para mí Porque tú eres especial Sin ti yo no soy feliz Y por eso yo te pido que regreses junto a mí Que regreses junto a mí Me siento solo cuando tú no estás Siento un vacío dentro de mi alma Mi amor regresa y no me maltrates más Tú eres mi angelito y contigo quiero estar Me siento solo cuando tú no estás Siento un vacío dentro de mi alma Mi amor regresa y no me maltrates más Tú eres mi angelito y contigo quiero estar Siento un vacío dentro de mi alma Siento un vacío dentro de mi alma